Estas fajitas de pollo quedan tan deliciosas que incluso la vecina que te odia te pedirá la receta. Así que no pases por alto esta receta, tienes que hacerla porque además de ser muy fácil y requerir pocos ingredientes, queda buenísima. Perfecta para acompañar con lo que más nos guste. Sin más rodeos, comenzamos. Para empezar necesitamos picar en tiras nuestro pollo. Acá tengo media pechuga a la cual voy a dividir en dos, así mis fajitas no quedarán muy gruesas. Este paso solo sería necesario si tienen la media pechuga completa como en mi caso. Luego solo tenemos que sacar tiras de nuestra pechuga. Salpimentamos, agregamos una pizca de paprika o achiote en polvo y opcional le agregamos una cucharadita de mostaza. Aunque si no tienen no se preocupen que no es obligatorio. Una vez le hayamos dado el meneo de su vida a nuestro pollo con ganas y fuerza ya lo podemos llevar a un sartén con un chorrito de aceite. El sartén tiene que estar previamente caliente. Acá vamos a dorar nuestro pollo a fuego medio o medio alto. Comenzará a desprender un aroma irresistible, pero que no los confunda que aún no es hora de comérselo. Una vez tengamos a nuestro pollo así bien doradito, ya sería hora de agregar los ingredientes que faltarían. Vamos a picar una cebolla grande en pluma o juliana, que nunca falte la cebolla en nuestras comidas. Porque aunque nos haga llorar cuando la estemos picando, siempre nos deleitamos con su estupendo sabor. Es como estar en una relación tóxica. Nos hace daño, pero aún así nos queremos quedar ahí. Claro, es mil veces mejor la cebolla que esa pareja tóxica. Se la agregamos al pollo y la dejamos sofreír por un par de minutos. Mientras podemos aprovechar para picar también en juliana un cuarto de pimiento rojo. También un cuarto de pimiento verde. Y por último, un cuarto de pimiento naranja. Yo agregaré pimiento de estos tres colores, pero ustedes pueden usar solo un pimiento rojo, naranja o verde. Acá es al gusto o con lo que tengan disponible en el momento. Ahora le agregamos el pimiento a nuestro pollo. Y para finalizar de forma opcional, podemos agregar unas cuatro cucharadas de salsa inglesa. Pueden sustituir la salsa inglesa por salsa de soya. Pero si no tienen salsa inglesa o de soya, no se preocupen que no pasaría nada. Le damos un último meneo y dejamos cocinar por un par de minutos. Y listo, ya tendríamos nuestras deliciosas fajitas de pollo. Las podemos acompañar con arroz o con lo que nos guste más. Anímate a hacer esta receta y nos cuentas cómo te quedó. Antes de que te vayas, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita porque yo sé que te encantan nuestras recetas. Hasta la próxima receta, adiós.